... ... Largaron la decimotercera prueba del programa sobre la distancia de mil metros. Salen rápidamente el número nueve, a zona de antena, estirando tres cuerpos de ventaja sobre el doce. A dos cuerpos quedaron tres y cuatro paridos por el lado interior de la cancha. A dos cuerpos vino avanzando el siete. A medio cuerpo este lo hace el ocho por fuera. Ganando terreno, buscando los puestos de vanguardia. Cuervo medio lo hace por dentro el competidor número uno. A cuervo medio vino avanzando el número once. Están ya en la señal de marcatoria de los seiscientos metros. Continúa el número nueve al frente de la carrera. Leve la ventaja ahora sobre el competidor número cuatro, que por fuera llegó alcanzando la línea del puntero. Por dentro queda el número tres. Últimos tramos del codo y van a ingresar en la recta principal. Lo están haciendo en este preciso instante. Continúa la lucha en la vanguardia. Nueve y cuatro, disputando la primera ubicación. El nueve por dentro con nueve ventajas sobre el cuatro. A varios cuerpos vino avanzando el competidor número ocho. Muy cerca quedaron el doce por dentro del tres. Más atrás lo hace el número seis. Luego avanza en el once. El siete, el uno se agranda la marcha. Ciento cincuenta metros para el disco. Y el cuatro alcanza la delantera estirando cuatro cuerpos de ventaja sobre el nueve. A varios cuerpos van a hacer el competidor número ocho. Cincuenta metros para el disco. Cuatro marcando el camino con amplia ventaja sobre el nueve. Van a cruzar el disco. Cuatro con la ventaja sobre el número nueve. Más atrás el ocho. Y cruzaron el disco. Más atrás el disco. Más atrás el disco. Más atrás el disco. Más atrás el disco.